ha sido un placer estar con ustedes aquí hoy ahora quedo yo atento a sus preguntas, dudas y comentarios muchísimas gracias César la verdad es que tengo que decirle a los compañeros que en estas más de dos horas que has estado, o sea, dos horas y media, más o menos que nosotros hablamos porque me falló una persona con la que yo te he conocido hace unos días y me falló la persona que tenía previsto y esta conferencia se ha vuelto a hacerla hace tres, cuatro días, no más imaginaros cómo le ha dado del tirón, con la claridad, la soltura o sea, me ha parecido, al margen del contenido que es increíble porque claro, a lo mejor lo de Venezuela claro, lógicamente conocí la historia del país pero a mí me sonaba sí Bolívar Paez Carlos Andrés Pérez y ya el chavismo había un vacío y claro, lo que me he dado cuenta es que siempre ha existido ese caudillismo en Venezuela siempre se ha regido siempre se le ha confiado al hombre fuerte como se suele decir lo que pasa es que siempre sale rana como se dice aquí en España siempre sale rana porque al final tú votas a alguien que te hace creer una cosa que es un caudillo un caudillo es alguien que se expresa muy bien que te dice lo que tú quieres oír otra cosa es lo que piensa hacer pero que es experto en decirte lo que tú quieres oír y bueno al fin y al cabo pues mi pregunta es si para sacar aunque Maduro no es un caudillo pero tiene la inercia del que sí lo era o que ni el apoyo del que sí lo era tiene el aparato de quien sí lo era y la estructura de poder de quien sí lo era para sacar al chavismo del poder en Venezuela ¿se necesita un caudillo? ¿o no? tal y como están las cosas la pregunta es difícil la pregunta es difícil ¿no? mira yo te voy a decir dos cosas y hay una que es antipática para los venezolanos y otra que no la primera partiendo con la antipática yo considero que en los actuales momentos no hay ningún modo de sacar a Nicolás Maduro del poder ninguno ninguno el hombre se amalgamó se enquistó como una enfermedad terminal y no hay manera no hay modo la oposición venezolana se los digo yo con propiedad porque me tocó como especialista en derecho constitucional asesorar en la Comisión de Justicia y Paz y ver desde dentro lo que es carecen de las herramientas políticas y de todo índole para poder salir con salir de Maduro Maduro no va a permitir que el juego democrático se lleve adelante a través de unos comicios regulares nunca lo va a hacer porque el sistema del chavismo está configurado para eso el chavismo sirve para mantenerse en el poder no sirve para otra cosa entonces no creo en lo absoluto que se pueda por los momentos el único modo de poder sacar al chavismo del poder es haciendo que la población pueda educarse por lo menos pueda surgir una élite como explicaba el filósofo español José Osterga y Gasset en su libro La rebelión de las masas que haga que pueda surgir la generación capaz de romper con el esquema anterior exactamente esa línea era lo que había lo que realizó la generación del 28 en Venezuela también leyendo Osterga y Gasset de hecho y de ese cuenta que a pesar de que ellos surgen en el 28 es apenas en el año 45 45 cuando llegan al poder y cuando pueden consolidarlo es en el año 58 pero es la misma gente desde el año 28 30 años para poder llegar al poder 30 años para que la generación llegue y esto se da precisamente gracias a el fenómeno de ese gran intelectual venezolano que es una de las razones por las cuales yo he llevado tantas empresas educativas durante este tiempo que es el maestro Cecilia Acosta Acosta decía en su obra cosas sabidas y por saberse enseñe lo que se entienda enseñe lo bueno enseñe lo útil enseña a todos y eso es todo la educación debe ser una luz que no se concentre sino que se difumine yo creo que la única manera es educar haciendo que la gente por fin conozca su historia que cada quien conozca su historia pero desde que éramos provincia de ultramar dejemos atrás el culto a Bolívar que es lo que yo llamo matar a Bolívar en mi línea discursiva podamos entendernos comprendernos plenamente sabiendo lo que fuimos para saber lo que somos y propiciar mejores momentos futuros porque por el presente les digo no hay manera que este sistema cleptocrático este sistema de rapiña que es el chavismo salga del poder o por lo menos yo estoy así convencido luego de conocer lo que he conocido ojalá esté profundamente equivocado muchas gracias César voy a pasar la palabra a Selmo Rodríguez el compañero de la de Capitallín Venezuela para que él tenga también la pregunta que nos ha sido oportuna y de paso a las personas que quieren intervenir que son muchas ¿cómo vamos de tiempo César? yo voy bien tranquilo yo me imaginé que esto iba para largo porque es que el tema cuando yo vi el tema yo dije esto me va a tomar tiempo yo usualmente dicto cursos de esto yo mañana comienzo con el Centro Rocio que es el centro que he fundado una nueva edición una sexta edición del curso Historia Práctica de Venezuela y estoy acostumbrado a esto yo me quedo horas y horas respondiendo preguntas porque hablamos sobre estos temas pero en 12 sesiones entonces imagínate tú 12 sesiones para hablar de estos temas bueno es decir en 12 me quedo horas y horas imagínate aquí que nada más es una y nada más estoy hablando de una característica el caudillismo no he hablado de todo lo demás es que tranquilo yo me quedo aquí muchas gracias gracias profesor ante todo quería agradecerle este esta invalorable presentación que como venezolano resuena pero profundamente quería antes de pasarle la palabra a los que tienen la pregunta sin ánimo de colarme si se quiere me podría contestar de último pero hay dos cositas que quería que me comentaran en algún momento la primera es viendo su presentación da la impresión de que el caudillismo ha sido básicamente el elemento más persistente durante el ejercicio republicano tomando en cuenta lo que sucedió en venezuela en los 300 antes del ejercicio republicano hay alguna manera que a futuro tengamos una visión diferente y buscando una base legal donde pudiera haber una una reconciliación hacia la hispanidad primero segundo disculpa Anselmo que te interrumpa pero yo tengo esta cuestión si tú me haces a mí una pregunta y me haces después otra yo me olvido de la primera déjame responderte primero y me haces la segunda seguido tranquilo pero es que es verdad que si no lo voy a olvidar yo me conozco yo creo que si se hace una línea discursiva que pueda argumentar de una manera lo suficientemente positiva lo que en efecto hemos sido lo que forma parte fundamental de nuestro ADN que es la hispanidad y se logra amalgamar dentro de toda la carencia que ha sido propiciada producto de todo el desastre chavista que no ha hecho más que la implosión de el culto a Bolívar de la barbaridad que eso ha representado se puede hacer pero la única manera será en un trabajo constante en un trabajo de todos los días en unas grandes campañas de publicidad para llevarle a la gente el hecho de que esto pasó y esto es así pero no va a ser fácil pero considero que se puede hacer ¿saben qué era complicado? establecer un culto como el de Bolívar y se estableció eso era complicadísimo complicado era hacer que una población que durante vamos a decir 300 años por hablar de una fecha en redondo había pasado de ser una provincia que había dependido en un primer momento de la Capitanía General de Santo Domingo General de la Audiencia de Santo Domingo y que luego había sido al inicio del siglo XVIII unida al Bienenato del Nuevo Reino de Granada y luego había ido creciendo tanto y se los digo yo que permanecido durante años como investigador yendo al Archivo General de la Nación de Caracas de manera frecuente hasta que me negaron la entrada como tantas cosas que me hizo el chavismo en Venezuela yo revisé centenares de casos litigios en los cuales usted observaba que había mucha mucha vehemencia económica por eso se eligió el consulado en el año 1793 entonces Venezuela había crecido de una manera tan extraordinaria era tan rica que ese país que luego es desangrado por la guerra civil que viene producto de rompimiento con la península ibérica hace olvidar ¿no? esta línea discursiva todo lo que pasó con anterioridad a pesar de que se encontraba en una muy buena situación entonces claro yo lo he visto por lo menos en mis redes sociales sobre todo que me abrió un tiktok hace una semana y algo y me sorprendí llegaron tres mil personas a seguirme por una semana y algo llegaron personas a comentar pero aunque a pesar de eso la mayoría de la gente hace comentarios bastante bondadosos bastante positivos siempre está el tonto del momento ¿no? que dice cualquier bobería porque siente que estoy atacando a su dios que es Bolívar siente que estoy acabando con la base de su vida esto se tiene que hacer como una campaña inteligente como una campaña que valga la pena colocando a Bolívar como la figura histórica que es sacando ese monstruo ese espectro ese fantasma que nos han pretendido colar en cada aspecto de nuestra vida y ok fue un general que ganó una guerra y fue un político y ya allá listo Venezuela es otra cosa hay imbéciles y de nuevo les digo que me permitan el desahogo porque vaya que cuesta poder hablar de esto ¿no? con personas que dicen que es que la nación venezolana está sustentada cimentada en Bolívar y que si se lo quitan desaparezca pero no se usted tan imbécil o sea mira si Carlos III no es el fundamento de otra razón que tiene bases para hacerlo no va a ser Simón entonces yo creo que se puede hacer pero con educación con tiempo con escrúpulos y yo creo que sí se puede bueno lo invito que sigamos trabajando sobre ello de verdad que sí voy a hacer mi tiempo para los otros asistentes que tienen preguntas y si hay tiempo al final regreso porque es una pregunta sobre derecho constitucional Ángel sí te he pasado los compañeros por por WhatsApp de todas formas creo que había sido Ricky el primero y luego lo puso en el chat antes de que se levanta la mano Ricky y luego también Jesús Lucas entonces le damos la palabra a Ricky primero si está sí porque lo se quitó hace ya un tiempo ando buscando la lista porque de verdad no la veo por WhatsApp y si no Jesús Lucas mira Ricky está aquí desde Argentina Rosario le podemos abrir el canal el audio o él mismo lo puede abrir Ricky puedes abrir tu audio y hacer tu pregunta creo que tienen que abrir el micrófono a lo mejor no sabe cómo abrirlo tengo la autoridad para abrirse el ángel estoy yo puedes Ricky no a ver dale ahí me parece que está adelante adelante el audio volvió atrás de casa sin audio ahí 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 estás ahí estoy bueno se ve que cuando termino de configurar para que aparezca sale bueno ahí se escucha profesor si se escucha yo te escucho claramente cómo estás buenas tardes primero bueno gratamente sorprendido por tu exposición y muy agradecido también y también un poco contrariado con respecto a la terminología y a la sanción de la palabra caudillo en virtud de que yo interpreto que por lo menos desde la hispanidad desde la argentinidad tenemos otro concepto acá si en algo han coincidido normalmente profesor negro legendarios nacionales entre comillas en coincidir tanto marxistas liberales y liberales también este en banalizar la terminología este el término caudillo cuando en realidad hablo por mi región profesor cuando en realidad acaso entre han sido quienes han defendido los valores perdidos por la hispanidad justamente así sucedió con nuestro Juan Manuel de Rosas el restaurador porque era restaurador porque justamente este hombre viene a restaurar esos valores abandonados por el iluminismo liberal que deviene a partir de las estas etapas de la independencia en donde abandonamos los valores hispánicos paulativamente eso no habla de una como se llama la versión rosa del hispanismo una versión rosa del caudillismo nacional le reitero profesor hablo lo que en nosotros compete Chacho Peñalosa Juan Manuel de Rosas Artigas Güemes todos baluartes de la hispanidad y de los valores que la hispanidad con los cuales se sustentaron a partir del liberalismo se sustentaron por medio del caudillismo y un tiro por elevación un tiro por elevación que suele hacer el liberalismo acá es justamente esa misma terminología va analizando la palabra déspotas mesiánicos y siempre han sido así catalogados y siempre es una forma de bajarle el precio una forma de bajarle el precio al desarrollo político de estas personas que intentaron han fracasado obviamente porque tenemos el presente que tenemos a partir de ese fracaso han fracasado en esa en esa cuestión de perpetrar esos valores así que me llama la atención como la misma terminología por un lado termina siendo tan distinta y quisiera saber si estamos hablando de la misma excepción con respecto al término particularmente de caudillos no yo creo que lo analizas bien no estamos hablando de la misma cosa no es la misma figura yo me estoy refiriendo a la categoría que por lo menos se ha estudiado en la historiografía tanto venezolana como extranjera sobre este cierto temas de estos individuos carismáticos mesiánicos autoritarios sin ningún respeto a la ley y no obviamente no no me estoy refiriendo en lo absoluto a esta categoría por la hispanidad no es que de hecho la figura del caudillo a la que yo me estoy refiriendo y por eso cuando yo doy una conferencia tan específica primero defino a qué me estoy refiriendo para que no haya equívocos no se refiere no se refiere a eso quizás la palabra es anfibológica puede ser quizás dependiendo de la región se le toma de un punto no ahora mismo se me viene a la cabeza el caso de Francisco Franco Bahamombe cuando se refieren a Franco como caudillo no tienen ninguna de las características de las cuales estoy hablando yo de este tipo de caudillos entonces probablemente el término tenga más de una acepción y yo me estoy por lo menos en varias partes pero en Venezuela el término caudillo por lo menos te digo se refiere exclusivamente a esto y en particular sobre un tipo de historiografía sobre líderes de este tipo a la cual yo me estoy circunscribiendo casos como Carrera Dama Espino de Turrieta John Lynch etcétera estamos hablando de este caudillo entonces no tiene nada que ver claro la lucha contra el enemigo común siempre fue el imperio británico justamente ahora el domingo se conmemora la batalla de obligado fue encabezado justamente por caudillos que defendieron la hispanidad entonces en ese aspecto yo quería aclarar por lo menos que estaríamos hablando disculpa que te interrumpa pero ahora que estoy hablando contigo sabes que se me viene en la cabeza esa acepción que tú haces es muy cercana a la palabra por lo menos o a la categoría dentro de este tipo de línea histórica de paladín o sea sería entre eso paladín de la hispanidad pero es diferente a caudillo o sea este caudillo de Coyote tiene estas categorías estas características que son inmanentes seguro acá por lo menos en la región el caudillismo termina el caudillo en sí termina siendo un emergente de la inquietud popular porque la inquietud popular que marca que nunca aceptó la invasión del imperio británico en esta región de hecho dimos muestras claras en varias oportunidades que nos negamos sistemáticamente por una cuestión de valores heredados de la madre patria nos negamos a ser súbito de la corona inglesa por distintas cuestiones lo demostramos en 1806 en 1809 en la vuelta de olvidado que se conmemora ahora en 1982 en Malvinas o sea y todas esas luchas históricamente han sido encabezadas por caudillos nacionales me resultó por eso profesor se ve que son categorías distintas por lo menos acá desde el liberalismo nacional y el marxismo se banalizó siempre esa terminología con los mismos términos que a lo que tú se refirió que evidentemente le reitero estaríamos hablando de cosas distintas este también este Rosas decían que era un autoritario un mesiánico y bueno toda y bueno eso nos descolocó permanentemente hizo que sí que hablando de upside seríamos nosotros este cuando en realidad nosotros siempre fuimos los que defendimos los verdaderos valores quería por lo menos diferenciar esta cuestión y agradecerle también su participación en esta conferencia gracias gracias Rick espero valga la aclaratoria este la próxima persona que tenemos lista para tener el pase de palabras es Jesús Lucas no sé si Jesús está todavía en la lista todavía está conectado Jesús Lucas no lo veo y lo que hagan al ser nuevo lo que sería importante que hicieran solamente una pregunta por persona porque hay seis, siete personas esperando de momento una pregunta por persona Jesús Lucas creo que vamos a pasar al próximo en la lista que es Antonio Elías o Antonio Antonio Elías son dos ángeles una sola persona Antonio Elías nuestro compañero de Venezuela que se llama Antonio Elías gracias ok adelante tienes la palabra Antonio gracias don Anselmo muchas gracias a César por esta maratónica presentación de 200 más de 200 años de historia venezolana muy interesante y gracias a Heros de Cavite por organizar el evento yo tenía muchas preguntas porque 200 años son para hacer muchas preguntas y lo había limitado a dos preguntas solamente pero ahora Ángel me está diciendo que solamente tengo derecho a una vamos a ver cómo hacemos esta resolver este enudo la primera pregunta que tengo César es lo siguiente cuando yo vi el título de la presentación dijiste decía algo el caudillismo desde Bolívar hasta el chavismo y eso ese título de una vez me induce a pensar algo que yo he estado meditando que es que este caudillismo es básicamente un efecto o una consecuencia de algo que pasó en el siglo XIX es decir algo como que en otras palabras en el siglo XVIII XVII XVI no había caudillismo o al menos los caudillos que habían por allí no tenían tanta relevancia o tanta importancia como los que tuvieron después en el siglo XIX y claro esa importancia que adquiere el caudillo en el siglo XIX yo le atribuyo mucho al hecho que ocurrió como tú bien mencionaste en 1808 que comenzó a faltar el rey la ausencia del rey hace que surja una especie de orfandad popular en la sociedad de toda la hispanidad buscando una referente similar o igual a lo que era el rey y en cierta medida estos caudillos se presentan como candidatos a pequeños reyes de pequeños reinos para tratar de restaurar lo que existía antes de 1808 entonces más allá del magnetismo el carisma o las dotes particulares de estas personas yo noto más bien que el caudillo es como un efecto del deseo de la gente de tener alguien que resuelva sus angustias que vive en un cierto momento para para poder retomar una existencia más o menos tranquilizante entonces tú estarías de acuerdo conmigo de que el caudillo es más bien un efecto más que una una causa en nuestra sociedad y que entonces su aparición es más es más producto de esa angustia popular por tratar de restablecer un orden perdido esa era la primera después la segunda si me da chance que me gusta la la pregunta porque es una construcción bastante cercana a ver yo te diría cuando tú hablas de una categoría como el caudillo te estás refiriendo a una categoría historiográfica una categoría construida en virtud de la abstracción de ciertos hechos con circunstancias similares o con características similares entonces claro cuando hablas de esto no es como que de pronto el caudillo dice bueno soy carismático el caudillo existe y en virtud de que el caudillo existe los historiadores cuando nos ponemos a revisar los hechos históricos decimos bueno mira esta figura se ve vamos a ponerle tal nombre se le puede poner caudillo como se le podía poner no lo sé paradín héroe lo que sea pero se le coloca caudillo ¿no? ahora yo creo que precisamente el hecho de que el caudillo lleve éxito y la categoría carismática que le da este propio este propio tinte mesiánico se debe como bien dices al hecho de que estos pueblos quedan huérfanos estos huérfanos necesitan cobijo y se levanta cada vez más un hombre fuerte y bueno pues ese hombre fuerte entonces va a suplir lo que deba suplir como una necesidad que están pidiendo los propios ciudadanos los propios contemporáneos del caudillo pero no es algo por lo menos en estos casos que yo he hablado no es algo racional el pueblo lo necesita pero no dices que yo necesito un caudillo porque me hace falta un rey no lo necesita porque lo necesita necesita creer en él porque necesita creer en él ¿no? y por tanto pues eso está allí creo que si alguien pudo racionalizarlo fue el propio Simón Bolívar ¿no? cuando Bolívar se da cuenta que lo que ha hecho ha descolocado a la sociedad y entonces pretende realizar una suerte como de remedio de la monarquía hispánica claramente carente de instituciones y por eso es que no funciona porque Bolívar lo que hace es una suerte de quincaya o masacote institucional con gente poco capacitada después de tantos años de destrucción y obviamente pasa lo que pasa eso fracasa eso yo lo veo de esa manera perfecto gracias César después si hay tiempo te haré la segunda pregunta seguro Antonio gracias Antonio si te colocas en la cola para repetir la próxima persona es Efraín Efraín ¿todavía estás conectado? Efraín me parece que vive en en el en el horario español ya que es la UNITREF aquí en España yo se la voy a estar muy tarde no tengo problema le pasamos le damos la palabra entonces a Gabri será diminutivo de Gabriel buenas tardes muchas gracias por permitirme estar quisiera hacerle una pregunta con lo que está pasando en México de quitar al INE que es el Instituto Electoral donde si decimos los ciudadanos ¿quién nos va a gobernar? y el hecho de que AMLO está intentando quitarlo este instituto que nos da el derecho de poder elegir ¿cree que vamos directamente a algo Venezuela o cómo nos ve en México? bueno intentar quitar las elecciones como al INE como encargado de unas elecciones a ver primero antes que nada debo decir que yo no soy especialista en historia de México ni en instituciones mexicanas he leído por supuesto sobre todo al momento de realizar el máster en derecho constitucional he leído la experiencia mexicana de juristas como Diego Valadez entre otros pero no soy especialista luego lo que yo diga es mi percepción pobre errónea lejana y alejada de la experiencia quiero decir que lo hago con mucho respeto hablo que parece y de nuevo les digo esta es mi percepción a lo mejor aquí sale alguien bravo hablo que parece un bobalicón que parece un ignorante un tonto de pueblo y se pone a decir boberías como que les pidan perdón España porque qué malo que le hicieron a su en fin y lo dice con los apellidos López Obrador está dentro de una praxis que forma un modelo que es el socialismo del siglo XXI eso está ahí yo sé que hay personas que incluso me dicen a mí y les digo esta es mi perspectiva hay personas que me dicen a mí no que el foro de Sao Pablo es como un fantasma un monstruo que no existe que el grupo de Puebla también lo es que el socialismo del siglo XXI disculpen hay un proyecto y hay un proyecto que surgió que se creó que se armó bajo la égida de Fidel Castro y que tuvo como uno de sus primeros aliados a Lula da Silva y que tuvo a su crisol en Hugo Chávez y a su financiista en Hugo Chávez entonces hay una manera de hacer las cosas socavando las instituciones a fin de poder amalgamar la mayor cantidad de poder posible y quedarse allí y punto bajo cualquier discurso con tal de permanecer en el poder y por supuesto esto es como una enfermedad que tiene su caso más grave en Venezuela y en Cuba su caso que ha incubado allí y se ha quedado allí esa gente estaba coquiada pero a veces se ve de manera más leve en otros sistemas yo diría levemente en el caso de Argentina levemente en el caso de México pero cuando ustedes observen que un político de estos que de alguna manera tiene trato con Maduro trato con con el castrismo comienza a atacar instituciones que han permanecido allí las instituciones no son perfectas son perfectibles no son buenas son necesarias o útiles y de pronto estas instituciones pretenden acabarlas para colocar lo que ellos consideran que es la respuesta a todos los males cuidado cuidado porque no existe un proceso vamos a llegar al chavismo llegas al día siguiente al chavismo eso no es así es un proceso de operación de cada institución un proceso de cambio discursivo un proceso de cambio de mentalidad de cambio de personeros políticos que va poco a poco y si no se ataja a tiempo acaba absolutamente con todo que fue lo que pasó en Venezuela de nuevo lo que yo podría decir usted es Gauri yo creo que hay que tener mucho cuidado porque precisamente haciéndose el bobalicón haciéndose el tonto haciéndose el ay mira que tonto soy que se me olvidan las cosas y miren los errores que cometo Maduro lleva ya desde el año 2013 de presidente diciendo ay soy tonto y confundo palabras ay mira soy ignorante yo creo que hay que tener mucha resistencia ahora de nuevo como dice Sabina aquí como te digo una cosa te digo yo desde afuera nunca he visitado México no conozco México ojalá me invitaran a México me muero por ir a México pero desde afuera yo lo que he visto de los líderes políticos de México y los partidos políticos de México me hacen entender un poco por qué ganó Andrés Manuel López Obrador ¿no? porque llegó él a la presidencia porque parece que hay ciertas carencias hay ciertas circunstancias que hacen que las personas pues busquen a un líder como este y que diga esta clase de cosas debería existir una institucionalidad que se enfrentara Andrés Manuel López Obrador no solamente desde el Estado sino también desde la sociedad civil como yo lo veo ojo ¿no? pero como te digo siempre siempre hay que tener desconfianza en contra de aquel que arrogándose la soberanía del pueblo y hablando de que tiene la solución a todos los males pretende socavar instituciones porque eso solamente va a ser autoritarismo y si es amigo de los socialistas del siglo XXI o si es uno de ellos hay que temer es lo que yo lo que yo opino Muchas gracias Quijera si pudiera hacer otra pregunta ya más de rato para decirle al compañero Oscar Ok perfecto le damos el paso a Oscar y te colocas en la lista después de Antonio Adelante Oscar ¿Qué tal? Buenas noches Saludos Oye Sí, vale Te escucho Te escucho Pues las preguntas que se han hecho de alguna manera me las han robado porque yo la tenía también dentro de las dudas entonces lo agradezco porque así no tengo que preguntar tanto y bueno creo que nada más tengo una sola pregunta pero bueno este efectivamente preguntó el primero que preguntó creo que fue Ángel hizo dos preguntas y justo esa era mi pregunta pero no la respondió el profesor y profesor disculpe que no lo haya saludado y le agradezco su intervención tan valiosa que efectivamente resumió más de 200 años de historia vale este con respecto al caudillismo que puedo quizás algunos pudieran asociarlo a una mala palabra yo quisiera saber si quería dar una opinión que a ver si usted coincide conmigo entendiendo que los países son empresas bien podemos apreciar el caudillo entender el caudillismo en un país o en una empresa o como o en un ministerio o en una institución podemos recordar a Leopoldo Sucre Ficarella en Ciudad Bolívar que fue ministro del Rómulo de Tampur si no me falla la memoria que fue le llamaban el zar de Ciudad Bolívar era un hombre un ingeniero que autoritario tenía todo el poder porque yo he asociado la palabra del caudillo como un líder indiscutible e incuestionable que nadie se atreve ni puede contradecir pero eso no quiere decir que sea mal no tiene que ser malo cuando en una organización hay anarquía no hay orden hay como decimos en Venezuela bochint el poder tiene que concentrarse y bien pudiera ser un caudillo quien pueda llevar esa organización a un mejor término cuando tiene mucho tiempo el caudillismo establecido empieza a generar un daño y entonces es necesario desconcentrar el poder y derogar crear instituciones fortalecidas crear la participación dentro de las empresas para que los empleados se compenetren con la empresa y puedan dar ideas y incentivar el rendimiento de la empresa y cuando tiene mucho tiempo la empresa con esa desconcentración del poder pasa lo contrario se vuelve malo empieza el desorden empieza el descontrol y es propio volver a concentrar y acudir quizás otra vez al caudillismo es como un ciclo lo veo yo así lo entiendo yo que dependiendo de las circunstancias es apropiado o es contraproducente pero no necesariamente tiene que estar asociado a una mala palabra ahora dentro esa es mi opinión y mi pregunta concreta es saber si usted comparte con esto y si no lo comparte que me dé algunas luces para yo ir enriqueciendo mi mi posición y además quería compartir también dentro de que la pregunta que hizo Ángel que si en Venezuela resulta o sea procede un caudillismo y usted dijo que bueno que en Venezuela Maduro no sale que está toplayado yo no yo respondería que no solo es la única posibilidad de sacar de salir de Maduro sino que es la única posibilidad de que se sostenga porque si Maduro llegase por alguna razón milagrosa dejar el poder y quien entra no es un caudillo no dura 24 horas no dura 24 horas dura menos que Carmona entonces es necesario si o si que sea un caudillo y que empiece a reinstitucionalizar el país porque incluso la república en mi criterio feneció no hay república no hay instituciones lo que hay es una hacienda o un capataz o dos capataz que se yo pero bueno entonces un ministro de la defensa profesor que que tiene ocho años cuando en la historia yo no recuerdo un ministro de la defensa hay durado tanto pero un año pero ocho años eso significa eso te puede decir que es el sostén o militar el sostén que pasa si ese señor se enferma o se mueve la estabilidad militar y bueno pudiera pasar cualquier cosa entonces pues usted también mismo se respondió una de las preguntas que tenía lo de Franco que un caudillo y no era carismático el perfil del caudillo yo lo resumo en líder incuestionable que nadie se atreve a cuestionar así se equivoca porque por miedo o no sé qué por muchas razones entonces para cerrar ya mi intervención yo quisiera saber qué tan acertado como si usted comparte esta opinión de que el caudillismo que lo podemos ver en las empresas por ejemplo en Facebook Mark Zucker el CEO de Facebook es un caudillo el de Twitter es un caudillo en el plano en el plano privado y no lo cuestiona nadie entonces no necesariamente tiene que ser una mala palabra en mi opinión ¿te respondo? yo creo que el problema es terminológico a ver cuando yo me refiero a caudillo me estoy refiriendo como lo expliqué al inicio de las palabras a una categoría dentro de una de las ciencias sociales que es la historia y di las características en las que yo considero no hay pugna entre los autores sobre el mismo ¿no? ahora tú en la medida que has ido interviniendo estimo que has traído otras categorías y son categorías que entonces yo te voy a te voy a atraer te voy a exponer porque creo porque creo que se refieren a lo que tú estás hablando a ver recuerda que España viene precisamente vamos a decir en dos platos Roma hace a España Roma crea a España antes de que Roma llegara a lo que luego llamó España y las dividió dependiendo de la etapa baja republicana principado dominado en diferentes provincias Roma es la que crea la unidad hispana luego los reyes visigodos cuando hacen el fuero juzgo y hacen estas otras normas lo que hacen es intentar rescatar los romanos y por tanto la tradición que se suele llamar en la historiografía romano-germánica que es lo que va a conformar precisamente el llamado derecho continental o derecho del ius comune es lo que ha sustentado todo el sistema político de la península ibérica y obviamente las provincias de ultramar ¿no? ¿A qué voy con esto? Desde Alfonso X el Sabio hasta Carlos III o el que usted quiera esto es lo que ha ocurrido desde esa génesis del tipo de sistema político jurídico que tiene esa gente viene en su seno lo que son las magistraturas romanas son magistraturas romanas que ojo autores como Giovanni Sartori como Norberto Bobbio siguen reconociendo hasta el siglo XX hoy en día se habla de ellas en Roma al momento en el cual se expuso a Tarquino el soberbio en el año 509 antes de Cristo y comienza entonces la red publicae o cosa pública se dieron cuenta claramente de esto que tú me estás diciendo se dieron cuenta que había determinados momentos que dada las circunstancias en la cual se vivía no se podía explicar no se podía esperar que el senado a través de la figura de los dos cónsules pudiera dar como una respuesta hacía falta poder otorgar todos los poderes a un individuo que se encargara de salvar la situación que pudiera nombrar a un magister equitum una suerte de jefe de caballería y armar una campaña tomando los poderes de dictar normas actos normativos de diferentes escalas órdenes ejecutivas y de organizar ejército y se dio conocer entonces el nombre de la magistratura del dictador el dictador con magistratura romana tiene de hecho un tiempo prudencial los romanos le dieron seis meses de duración y permitían prorrogarla si el asunto significaba mayor problema durante otros seis meses más lo que hace el dictador es en una situación en la cual está en peligro la república y a esto voy las repúblicas como los países como los estados políticamente pueden morir pero como no cumplen el mismo ciclo biológico de los seres humanos pueden volver a renacer entonces cuando la república moría cuando estaba en grave peligro los romanos lo que hacían era darle el poder máximo a este dictador para que salvara la república y vamos a ver entonces casos en la historia de Roma como el caso de Camilo el caso de cincinato que salvan la república y luego devuelven el poder para precisamente no anquilosarse como tú dijiste y volverse entonces unos despotas o unos tiranos porque en efecto son categorías diferentes entonces al que tú me estás describiendo a mí que en este caso podría llegar sacar a Maduro a patadas y establecer un sistema político en Venezuela en el cual obviamente no pudiera regirse por lo que bobaliconamente los opositores llaman el juego democrático hasta tanto no se cimentaran las bases de un sistema con estado de derecho con seguridad jurídica y con responsabilidad sería claramente un dictador no un tirano no un despotas y este dictador podría tener o no los rasgos del caudillo que te he comentado porque si tú crees en la tesis que establece que Marcos Evangelista Pérez Jiménez fue un dictador y no un tirano Marcos Evangelista Pérez Jiménez era un dictador pero no era un caudillo no era carismático la gente no lo consideraba mesiánico pero él desde su perspectiva de la dictadura clásica ordenó lo que tenía que ordenar entonces a lo que voy es es que estamos hablando de términos diferentes lo que tú te estás refiriendo es a un dictador no a un déspota no a un tirano que podría ser un caudillo y que en efecto convengo como tú que en el caso de que caiga este señor si no se establece un poder que sea omnímodo y que pueda ordenar toda la situación lo que va a pasar es que tarde o temprano o va a volver este señor o van a destruir el país a punta de terrorismo es lo que podría decir muchas gracias en considerando el tiempo vamos a tomar un par de preguntas más de los que tenemos para que concluimos y procederemos la próxima persona es José Antonio José Antonio ¿estás disponible? Sí, estoy disponible gracias Adelante La verdad es que la pregunta que me gustaría hacerle a don César es si teniendo en cuenta que antes ha dicho que la formación de España Roma hacia España me gustaría preguntarle si allí se estudia como si estudian como juristas que la la reconquista y si no también España se forma con la reconquista y si si lo tienen en cuenta como juristas si el como hubiese sido el mundo si si no se hubiese vencido al Islam y y bueno en cuanto a eso que por ejemplo también en cuanto a que los musulmanes tienen una diferente declaración de los derechos humanos la del Cairo creo que y pues esa sería la pregunta gracias No en Venezuela no se ha historia absolutamente nada de historia española yo particularmente me he especializado en historia de España porque ha sido siempre mi inquietud pero no es en lo absoluto popular yo lo que te diría en torno a la pregunta que me haces es que es un hecho incontestable historiográficamente en España que quienes crean la unidad hispana quienes crean esta unidad política que les permite de alguna manera tener una propia nación ligada a estructuras cada vez más estatales es Roma sin la presencia de Roma dentro de la península ibérica esto no se ve porque antes de Roma lo que existía era la influencia de Cartago en el sur en algunas partes de la península ibérica en Cartagonova etcétera que viene en Cartagena había varias colonias helénicas había varios pueblos que son llamados por algunos historiadores pueblos indígenas hispanos arebacos lusos vascones lo que usted quiera y luego cuando Roma establece esto a finales de la república que le toma Roma dos siglos dos siglos terminar de tomar toda la península ibérica es lo que hace la unidad política española si bien es cierto luego con los diferentes visigodos y sus diferentes etapas lo que va a hacer es profundizarse un modo germánico descendiente de los romanos al momento de entender lo hispano y entender todo lo que está ocurriendo ya hay el pensamiento de la unidad luego el hecho de que se desplace a banda los huevos y alanos en diferentes etapas en la península ibérica y los visigodos pretendan la unidad es porque esto ya lo ha hecho Roma cuando en el 711 en la batalla de Guadalete es derrotado don Rodrigo el último rey visigodo y comienza la invasión de los musulmanes del califato de los omeyas y toma toda la península ibérica hasta que son detenidos en el norte en Covadonga por parte del astur rey Pelayo y son detenidos en Francia en la batalla de Poitiers y luego se rompe con Damasco con el paso del tiempo y van replegándose los propios musulmanes dentro de la península ibérica en particular surge el reino asturlionés en buena medida gracias al despoblado del duero donde le permite ser la frontera en la cual ellos puedan constantemente ir emergiendo ir creciendo y es lo que vamos a tener entonces posteriormente como el reino de León que va a tener un señorío en particular importante que es el condado de Castilla que luego va a pasar a ser el reino de Castilla y va a terminar siendo el gran reino importante poderoso que va a terminar absorbiendo a León mientras que en los alrededores de la marca hispánica va a surgir lo que va a ser el reino de Aragón que con el paso del tiempo va a terminar asimilando al condado de Cataluña y que luego ya en época de Fernando el Católico va a sojuzgarle los fueros a Navarra entonces si bien es cierto con los reyes católicos luego que comienzan la campaña de Granada en el año 1482 hasta el año 1492 cuando Guadil le da las llaves de la ciudad al final las llaves de Granada y allí podemos hablar de la unidad política hispana ya propiamente en lo que podemos propiciar como traer al mundo la modernidad todo esto pasa como todos los grandes monarcas de su época pasa gracias a lo que Roma ha hecho primero en el momento de establecer la unidad de la península ibérica en todo lo que tú me comentabas acerca de el desplazamiento de los musulmanes y por tanto de alguna manera el establecimiento cristiano de España y en general de Europa gracias a España yo entiendo que te refieres tú sobre todo al hacer bélico de hombres como don Carlos I de España y quinto del imperio sacro-romanos germánico y su hijo don Felipe II que son los austria-mayores pero esto entiendo yo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la unidad política de España sino que más bien es una tesis política frente a lo que es el islamismo del momento que incluso llegan hasta las afueras de Viena pero como te digo creo que no tiene nada que ver con la unidad política hispana que vamos a observar en estos momentos que te he señalado gracias profesor lamentablemente me estoy quedando sin baterías y voy a cederle el paso a Ángel para que complemente pero no quería irme culminar sin despedirme y agradecerle profundamente la disertación que nos dio 200 años de los 500 de nuestra historia y bueno espero que podamos en el futuro seguir colaborando claro claro que sí hasta luego todos y buenas noches buenas noches muchas gracias vamos hablando bueno pues le tocaría a Daniel que me escucho hispano compañero cuando quieras Daniel no te escucho ¿se escucha? ahora sí sí muchas gracias Ángel igual a todos los amigos que nos están acompañando y en especial al profesor César yo tengo una pregunta que tiene que ver con digamos hay una línea de tratar de problematizar digamos a partir de un vacío ¿no? como se ha mencionado por parte de varios compañeros y por parte del expositor de la monarquía pues sucedáneos ¿no? de algún modo quizás desde algunas lecturas inclusive sucedáneos de una línea más cercana al despotismo ilustrado que va a tener influencia con los Borbones por ejemplo y con la disputa esta continua del parlamentarismo con Fernando VII etcétera ¿no? y de algún otro modo pues ese vacío pues plantea que tanto en Hispanoamérica a partir de esta ruptura con la monarquía española o con el imperio español se plasma como la idea de que haya gobiernos con potestas pero sin autóritas ¿no? o sea como con la capacidad de ejercer el poder pero que al final no generan esta legitimidad esta autoridad que mantenga y estabilice a los países de Hispanoamérica y que por el contrario los conduzca a guerras civiles a enfrentamientos mutuos a fracturas balkanizaciones antes de la balkanización ¿verdad? no tenemos un referente para nombrar la balkanización de Hispanoamérica habría que elaborarlo pero en ese contexto yo tengo una siguiente duda hay esta problemática digamos de corte político de carácter de cómo se gestiona el poder político al interior de cada república hispanoamericana en este caso de Venezuela y mi pregunta es ¿cómo empatar esto con otra línea de análisis que tiene que ver con propiamente el hispanismo y la idea de pensar un proyecto común cuando desde la línea chavista por ejemplo además del socialismo del siglo XXI que también influyó un mexicano Heinz Dietrich también influyó bueno germano mexicano influyó con por ejemplo la insubordinación fundante de Marcelo Gullo es decir ¿cómo se puede hacer este estudio con otra línea otro corte por así hacerlo de esta línea de hispanismo de izquierda relacionada a Marcelo Gullo en términos de que se adopta la insubordinación fundante de Gullo y de hecho se imprime en Venezuela o la línea que mantiene Santiago Hermesilla respecto del marxismo es decir ¿cómo poder hacer este análisis considerando el peso que también tiene la voluntad política ficcional o no habría que ver de crear un marco hispánico digamos o de hispanismo de izquierdas ¿es posible eso? ¿es solo una argucia ideológica? también eso estuvo presente en el pensamiento de Fidel Castro ¿cómo hacer este cruce? ya sé que es una pregunta muy complicada pero creo que en el pensamiento del hispanismo tenemos que irla resolviendo porque genera también mucha suspicacia pero ahí está el tema ¿no? de cómo hacer este corte que no solo tiene que ver con la visión que mencionaba el profesor del caudismo sino cómo este caudismo plasma la idea de crear una una hispanidad unificada cómo lidiar con esa cuestión ¿no? no sé si se entiende bien mi planteamiento yo creo entenderlo entiendo que te refieres a yo entiendo que este señor armesilla no he leído nada de él si debo decirlo pero si estoy enterado que entiendo que es comunista ¿no? y que establece un hispanismo con el comunismo y más o menos he visto alguna exposición de él que me ha pasado algún alumno en torno a una línea discursiva de este tipo y veo que que Marcelo Gullo o Marcelo yo te diría que desde la hispanidad pues las posiciones pueden ser diversas desde perspectivas doctrinarias y políticas por supuesto que sí pero el tema está en que yo no veo que sea posible que se pueda colar una línea de izquierda hispanista en por lo menos el chavismo porque el chavismo tiene el chavismo está muy pobremente construido porque realmente no es un dogmatismo solamente es un desastre un requebrajamiento de las instituciones y un remedio de las posiciones más cursis y resonantes de la izquierda nostálgica hispanoamericana y del indigenismo pero a pesar de ello si la figura central del chavismo es Bolívar desde la perspectiva del culto de Bolívar y la leyenda negra yo no veo que sea posible conciliar ninguna posición prohispánica con una postura que si bien es desordenada es desastrosa es ignorante es simple te habla de un odio a todo lo hispano en todo en todo el ámbito o sea no lo veo no creo que por mucho que puedan ser de izquierda y por mucho que puedan decir que les gusta mucho Karl Marx y los referentes de izquierda puedan conciliar una cosa con la otra porque cuando una postura es tan simple como la de la de el chavismo está tan pobremente hecha solamente se basa en sus resentimientos y en sus odios y como te digo el odio es hacia todo lo hispano entendiendo lo hispano como referente de imperialismo que es paralelo al imperialismo norteamericano y a cualquier tipo de imperialismo o sea ese nivel ridículo tan pobremente intelectual maneja el chavismo entonces mira quizás si ellos lo intentan quizás se quieren acercar de esa manera alguna foto de Evo Morales y de Marcelo Gullo he visto juntos pero yo creo que no podría funcionar pero es una opinión que te doy aquí pronto y rápido a lo mejor ellos tendrán mejores bases tendrán mejores cosas que decir yo solo te doy esto como perspectiva sin pensar de esto que me planteas muchísimas gracias a todos Juvenal preséntate hola profesor César mucho gusto ¿cómo está usted? ¿cómo estás tú? saludos bien bien gracias mi nombre es Juvenal yo vivo en San Cristóbal Estado Táchira conozco muy bien la historia de todos estos personajes tachirenses que pasaron por acá bueno el tema que yo veo aparte de solamente de nada más hablar del caudillismo es en nuestra historia política hemos estado penentemente con la bota del militar en nuestro cuello yo veo en los estudios que hemos tenido en primaria y desde que somos pequeños nos hablan siempre bueno de los grandes héroes de la nuestra historia política y realmente me cuesta entender dónde debemos tener algo de orgullo en una historia que hemos tenido donde penentemente es el hombre fuerte la fuerza de las armas las que siempre se han impuesto políticamente ¿ok? yo quisiera hacer su opinión de quiénes realmente podemos considerar como héroes políticos de nuestro país ¿no? ¿quiénes nosotros debemos ver en el pasado para en cierta forma tomar de referencia para el futuro? mira la pregunta es muy interesante recuerda que la historia de Venezuela durante el siglo XIX fue realizada atada a la cola del caballo de Bolívar y por tanto todo lo que está después del caballo de Bolívar son otros héroes son otros militares y no se ve absolutamente más nada al punto de que llegamos a ridículo de que en una en una cuestión que se hizo en la Real Academia en la Academia de Historia Venezolana durante los años 70 yo leí una disertación de un intelectual venezolano que decía que los 300 años de España habían sido un hiato histórico innecesario a ese punto de estupidez se ha llegado en los círculos venezolanos y por supuesto todo se propicia cuando se termina publicando esa obra de propaganda que no tiene nada que ver con la verdad que es la Venezuela heroica de Eduardo Blanco y a partir de allí se pretende hacer una historia de Venezuela una historia que ignora todos los grandes personajes de Venezuela Venezuela ha tenido personajes muy importantes desde la civilidad y es lo que yo intento promover proponer frente a lo que tú bien señalas que es el militarismo campante Juan Germán Rocio creo que es la figura fundamental Juan Germán Rocio es un profesor mestizo hijo de inmigrante milanés y de madre indígena que gracias a el propio hacer de la corona hispana logra ser uno de los principales abogados de la Capitanía General de Venezuela en el libro en el libro que yo he publicado sobre este personaje se muestra como en el año 1797 1798 este hombre ya hablaba acerca de cómo según las propias normativas hispanas se desprendía la igualdad de las castas y por tanto no podía discriminarse a ninguno y lo defiende en juicio cosas que decía Juan Germán Rocio ya en ese año precisamente iban en torno a la igualdad de las castas gracias al apoyo de la corona ante la ley cuando ya en etapa republicana Rocio si se quiere hacer muy bien pero la independencia no consiste solamente en romper con la península ibérica sino en no depender de ningún otro país y mucho menos de Inglaterra es el único que se pronuncia al respecto porque la gran mayoría estaban pendientes de chupar en las medias a los británicos luego Rocio conoce su gran obra que es el triunfo de la libertad sobre el despotismo él tiene frases interesantísimas como depender de la voluntad de un hombre solo es tiranía y General Rocio habla en contra de los autoritarismos y es un hombre que sale de la cárcel gracias a que hace un habeas corpus ante el príncipe regente británico y termina siendo liberado luego es una figura civil que no saca un disparo luego es una figura que no saca una lanza luego es una figura que no hace absolutamente nada de esto que llegó a ser fiscal de la real audiencia en época hispana y que defendió a la igualdad de las castas y la no discriminación de los blancos criollos como abogado en los estrados si Rocio fuera de otro país sería hoy en día uno de los hombres más estudiados pero lamentablemente en Venezuela en virtud de esta versión de la cola del caballo de Bolívar como historia no se ha hecho luego en Venezuela tenemos casos como el doctor don José María Vargas uno de los grandes científicos intelectuales venezolanos de todos los tiempos que al momento en el cual no quiere ser presidente de la república que hayas elegido presidente de la república a su contra porque es propuesto en su contra cuando pretenden hacer que renuncie a la presidencia y le otorgue el poder al militarista Santiago Mariño este hombre dice yo no renuncio y cuando Pedro Carujo le amenaza diciéndole que le va a disparar dice la famosa frase esa mire doctorcito mientras usted estaba en todas las Europas estudiando nosotros los verdaderos hombres estábamos luchando en los campos partiéndonos el pecho por la república el mundo es del hombre valiente el doctor Vargas le decía muy tranquilamente usted está equivocado el mundo no es del hombre valiente el mundo es del hombre justo y honrado yo fui elegido para ser presidente de la república y respetar la ley y por tanto no voy a renunciar a si ustedes me hagan lo que hagan nosotros a ti voy a valor republicano uno de los que yo conté en la conferencia cuando está Monagas que ha roto toda institucionalidad y ha hecho que los diputados han matado a algunos a otros los ha obligado a permanecer escondidos cuando Fermín Toro le dice a Monagas escuche señor venga usted y métame un balazo porque Fermín Toro no se prostituye así se le habla a un tirano así se le dicen las cosas a los tiranos luego un poco más adelante en el siglo XIX cuando usted observa el gran maestro Cecilio Acosta que se le quiere meter en política una época realmente lastimera en la historia de Venezuela y este Antonio Locario Guzmán hombre lacra de la sociedad venezolana terrible lo ataca por profusión en los diarios este hombre le hace ese maravilloso texto que si bien recuerdo el título es de aquellos que son fantasmas y uno que está a punto de serlo y le da toda una serie de virtudes civiles y le ataca con profusión y la única manera de Cecilio Acosta de llevar las cosas adelante fue nunca enriquecerse a pesar de que Guzmán Blanco así se lo propuso y mantener siempre un estudio y mantener las verdades cívicas es la razón por la cual cuando estuvo José Martí por territorio venezolano y él era fanático de don Cecilio Acosta él dijo que cuando muere Cecilio Acosta dice ha fallecido esa gran cabeza ahora está sin lumbre la mente más propicia de la historia hispanohamericana entonces claro son varios elementos civiles que tú puedes encontrar durante el siglo XIX venezolano hay más hay bastante más si me da un poco de tiempo puedo decírtelo y durante el siglo XX también los hay hay una fe de retención de lucha entre militarismo y civismo sí lo hay durante el siglo XIX y el siglo XX y hay muchos hombres que salen muy bien parados pero cómo te vas a enterar tú de esto si a ti lo único que se te hace en el pueblo es enseñarte mira que Bolívar era muy bonito que alto era Bolívar era Bolívar el caballo de Bolívar de qué color era el caballo blanco de Simón Bolívar qué bonito Bolívar cómo es que decía el decreto de guerra a muerte españoles y canarios contar con la muerte aunque no seas indiferente si no obrar activamente a favor de la libertad republicana entonces claro te enseñan toda esta serie de chorradas y de tonterías y tu visión del mundo es que lo que hay que hacer es agarrar un caballo y salir por allá y cortar la cabeza a gente que no piense como tú porque tú eres Bolívar eso es una idea por supuesto y eso tiene que pensarse tiene que articularse con una nueva línea discursiva que es lo que yo propongo y ya el único punto es hacerlo no es fácil por supuesto que no y bueno a tal punto yo diciendo todas estas cosas me hicieron salir de Venezuela pero bueno igual cosas peores pasan gracias vale muchísimas gracias jubilar Andrés Rodríguez Buenas noches ¿me oye? te escucho Andrés Buenas noches profesor puede ser usted una comparación entre el caudillismo de Venezuela y el de Colombia que debiera ser muy similar y el de México que puede ser un poco más lejano mira yo siempre intento no realizar paralelismos exactos porque suelen ser equívocos ¿sí? pero en el caso de Colombia y Venezuela que tienen dos historias totalmente diferentes tanto en la etapa hispánica en lo que yo llamo etapa provinciana el virreinato en la provincia y capitana general tienen muchas diferencias salvo la etapa que pasan en unidad hay mucha diferencia de comunicación y también diferencias que hacen que los venezolanos le digan los reinosos a los neogranadinos y allá en mucha pugna lo que hace que Carlos III termine descendiendo la capitana general en etapa republicana también tienen experiencias radicalmente opuestas en muchos aspectos aunque tienen guerras civiles también pero mientras Colombia lo que primero es la nueva Granada luego retoman el nombre de Colombia por allá por el 1863 si es lo mismo que recuerdo bien ellos mantienen en buena medida una élite más allá de todos sus desórdenes más allá de todos sus caos y es una élite que viene desde los propios albores de la república Venezuela pierde toda su élite durante la guerra de independencia y la nueva élite se arma en base a comerciantes y guerreros de la época militar entonces claro allí tienes una clara diferencia lo que hace por supuesto que el sistema estratificado social venezolano sea mucho más permeable que el colombiano que vaya que en cuanto a estratos tiene un montón de cosas que decirse finalmente la única similitud que yo puedo observar a costa de lo que yo podría desear es que lamentablemente Gustavo Petro está duplicando prácticamente a un modo de calco las estructuras chavistas desde que llegó al poder y lamentablemente Colombia no es el principal PIB de la región y no es el país que tiene mayor reserva petrolera en el mundo y por tanto mientras el chavismo le tomó tiempo arruinar y destrozar completamente a Venezuela no sé qué tanto puede resistir Colombia Petro independientemente de las instituciones que cada vez más me llegan noticias más alarmantes en todo México creo que es totalmente diferente creo que hay estructuras bastante variadas más allá de la revolución que tienen ellos inicios del siglo XX en el siglo XIX también tuvieron la etapa de dos imperios el de el de el de el de el de luego el de Maximiliano tuvieron su propia guerra en contra de Estados Unidos que le quitó más de la mitad del territorio finalmente durante el siglo XX después de la revolución mexicana vamos a ver fundamentalmente un partido que es el importante con todo lo que lleva a la cooperación de la propia sociedad y el inicio luego de la primera mitad del siglo XX de estructuras paraestatales que tienen mucho que ver con lo que pasa en el Estado como es el caso de el narcotráfico creo que líderes como Vicente Fox como el propio Enrique Peña Nieto como AMLO malmente pueden tener un paralelismo exacto con Colombia y con Venezuela y por tanto no podría decir que hay una comparación es lo que lo que yo opino muchas gracias César yo recuerdo una intervención ya de hace muchos años y hace ya bastantes años Bachelet decía que ya no podía llevar el chavismo a Chile porque ellos no tenían petróleo claro ha venido la copia y claro no escucharon los chilenos no se acordaron del petróleo han votado a la opción chavista que al final pues bueno lo han llevado a la a la ruina o sea ya al fin si la huelga en Chile empezó porque el billete autoburro ya subió un 10% un 15% ahora está por el 100% un disparate y tampoco hay tanta resistencia hay como la había antes son grupos muy organizados muy coordinados y al final no sé la gente después yo les digo el refrán a veces todo lo que nos pasa es poco porque lo estamos viendo estamos viendo lo que le pasa al vecino vienen a nuestra casa a decirnos lo que nos puede pasar y no hacemos caso tanto aquí como allí entonces está el refranero este lógicamente no nos lo merecemos porque son situaciones trágicas pero pero bueno es es lo que la gente ha votado y luego al final estas estructuras de poder utilizan el poder para perpetuarse por así decirlo erosionando las las mismas y adaptándolo así a su conveniencia no sé si faltaba alguien por hablar o ya estamos en la segunda vuelta creo que no estamos en la segunda vuelta ¿cómo vamos César? son ya las dos de la madrugada aquí en España vamos si quieres damos paso a Antonio y a otra persona más que estaba desde el principio Antonio y y cerramos ya porque ya es muy tarde ¿no? quedamos una o dos quedamos ¿qué margen damos? bueno vamos a dejar dos si ustedes tienen que bien ya son las dos de la madrugada mañana bueno tengo que madrugar dentro de unas horas si podemos dejarlo con dos sería excelente bueno pues Antonio por favor una pregunta muy 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 rápida y la respuesta a lo mismo y claro bueno va a ser muy sencillo César es la siguiente cuando tú mencionaste Bolívar militar dedicado a la política a mí me hizo eso mucho ruido porque en otras ocasiones yo he sostenido con Ángel y otras personas de Breves de Cavite que realmente la formación de militar de Bolívar es no es digamos la más excelsa él no es un militar de carrera y cuando tú revisas los caudillos que tú presentaste que de hecho pienso que debería debiste haber comenzado por el primer caudillo venezolano José Tomás Bove creo que ese fue el primer gran personaje la mayoría de estos o casi todos no son militares de carrera sino son personajes que se dedican a otra cosa y que caen en este asunto de la guerra por diferentes circunstancias y claro tienen el desempeño que tienen entonces yo quería un poco compartir contigo escuchar tu opinión al respecto de hasta qué punto se puede decir que todos estos personajes que mencionaste del siglo XIX y buena parte del siglo XX tal vez solamente Francisco de Miranda se salva como militar de carrera y en el caso del siglo XX Pérez Jiménez y Chávez como militares de carrera pero todo el resto son más bien personas que se dedican a otra cosa y vienen a caer en este asunto de la guerra donde bueno tienen el desempeño que tienen y obviamente luego cuando tienen el poder actúan como actúan que no han sido formados en una disciplina militar propiamente dicha yo no quisiera llamarlos pero podría catalogarse en buena medida de bandoleros o pendencieros ahora ¿qué tú opinas al respecto César? yo lo que te diría es que dentro de las categorías o las características que yo traje en la categoría caudillo no está que tenga que tener estudios formales de la ciencia militar no es realmente necesario para poder ser un caudillo tener estudios profundos o estudios en grandes academias de hecho hay muchísimos personajes históricos que han tenido gran participación histórica y no son caudillos yo creo que Francisco de Miranda por lo menos no es un caudillo y Francisco de Miranda como tú bien dices tiene mucha importancia en los estudios que él toma ojo que cuidado que las figuras de Bolívar no están no están no están desordenadas esto fue publicado por el profesor Fernando Falcón en su tesis doctoral que es el cadete de los valles de Aragua que él trae todo un análisis bien concienzudo de Bolívar como militar Bolívar se hace en el batallón de milicias de blancos de Aragua y allí Bolívar presta su servicio de hecho no es en lo absoluto pero ni de cerca el mejor de los cadetes pero si es un militar y de hecho la carrera que hace si es la militar aunque no tiene mayores ascensos de hecho cuando Bolívar pasa que va a visitar a sus familiares a Europa primero le recala en el Virreinato de la Nueva España conoce México y hay quien se pregunta por qué Bolívar no se puede llevar más de una maleta y es que Bolívar tiene que llevar nada más una cantidad en particular de equipaje con fuerzas ordenanzas reales que vienen de la época de don Carlos III y entre ellas en una carta que él envía en ese momento habla acerca del uniforme como lo debe llevar conforme a la ordenanza luego Bolívar es un militar independientemente de que no sea el de mejor graduación independientemente de que no sea el que mejor ha salido independientemente de que no sea el que más tiempo ha durado Bolívar actúa piensa como militar y es militarista lo poco que se escucha de Bolívar que usualmente se exacerba Bolívar en torno al civismo se dice o él lo dice en grandes discursos para convencer políticamente a las personas pero en las cartas privadas que él manda es militarista pero a ultranza como no recuerdo ahora mismo es la hora discúlpenme es hora de la madrugada y olvido cosas a esta hora pero hay una carta que no recuerdo si se la manda a Francisco de Paula Santander o a José Antonio Páez cuando le están diciendo que las cosas no se pueden hacer conforme a lo que él diga sino que deben hacerse conforme a la ley y Bolívar se queja diciendo estos abogados ahora piensan decir lo que se va a hacer aquí cuando la república la hemos hecho los hombres de arma o sea son los militares el pueblo de Colombia o sea Bolívar es muy militarista y siempre fue un militar y siempre se peleó con aquellos que no tenían ese pensamiento cuando Rocio se le oponía recordemos que Rocio muere pronto en el año 21 Bolívar le manda esa carta que trajo don Pedro Graces en los años 50 del siglo XX apenas Bolívar se la manda a Santander diciéndole que Rocio no es más que un catón prematuro en una república sin leyes ni costumbres romanas entonces te digo yo creo que eso no puede quedar por fuera Bolívar es militar es militarista independientemente de que no fuera de los mejores alumnos en el caso de Boves Boves lo nombré Boves lo nombré pero es que cuando Ángel me ha planteado la charla Ángel me ha planteado de Bolívar a Chávez y bueno por ello he hablado de Bolívar y he hablado de los hombres de su época y entre ellos mencioné a Boves quizás no habrás escuchado Antonio si no lo había escuchado dale pues gracias bueno hay varias personas que han levantado la mano pero no sé si vienen de atrás o hay alguien que quiera intervenir con algo muy rápido y ya cerramos que son ya llevamos casi cuatro horas yo quisiera un minutito medio medio minuto vale es que el profesor dijo algo que no me aguanto tengo que pronunciar efectivamente el discurso de Bolívar era militarista en las cartas pero en la carta de Jamaica la narrativa no fue militarista fue por favorcito debe ayúdenme bendigándole a su mecena inglés tiempo recursos que ya tapó pronto a la independencia ahí no hablaba con ese don de mando de autoridad porque él sabía cuándo utilizarlo y cuándo no y lo otro que quería comentar para finalizar que es paradójico que son los militares los caudillistas per se pero Venezuela las fuerzas armadas de Venezuela nunca han ido a una guerra no saben lo que es una guerra nunca ni los de ahora ni los de desde que se creó la institución y solo saben reprimir manifestaciones pacíficas y matar a estudiantes entonces es bien paradójico ellos saben contra las armas contra quien las emplea y no es precisamente contra un enemigo de de la patria sino contra la misma población lamentablemente mira yo diría les pido que me disculpen la la procacidad probablemente o la lo directo hay un dicho en mi pueblo por decir Venezuela que dice mira Mapurite sabe a quien vea no es decir Bolívar era autoritario pues con quien con quien él consideraba que estaba a su altura debajo de él pero a los británicos los cuales quería que le apoyaran con dinero ellos no a ser autoritarios ni nada ojo que yo creo que Bolívar Bolívar termina siendo independientemente como queramos analizarlo el gran instrumento de los británicos para destruir España tanto útil lo es por supuesto pero Bolívar no siempre fue tomado demasiado en cuenta eso Bolívar de hecho usualmente Bolívar huye a Haití porque los británicos no le están pasando dinero y no confían en él porque ya los propios generales lo llamaban el Napoleón de las retiradas entonces Bolívar no siempre fue tomado demasiado en serio y ojo que luego yo estuve descubriendo una Bolívar Bolívar escribe muchas cartas estudiarla como figura es muy complicado él se pone bravísimo con Francisco Antonio Sea cuando toma el primer gran empréstito que es la primera gran deuda de la República de Colombia porque es un empréstito que si bien es cierto nos da una cantidad de dinero importante también es un empréstito que nos endeuda con unas condiciones absurdamente onerosas y la carta de Bolívar es férrea diciéndole a usted vote a ese Francisco Antonio Sea cómo se le ocurre cómo una república puede nacer próspera con semejante deuda después pidieron como dos más realmente yo lo veo muy desordenado Bolívar lo veo muy enamorado de su gloria y muy poco muy poco consciente de lo que estaba haciendo creo que es al final cuando él se da cuenta de eso cuando dice su famosa en su carta Juan José Flores que el que hace una revolución ahora en el mar y siempre en el viento y se da cuenta de lo que realmente hizo que fue más que destrucción pero bueno cosas que le pasan a algunos personajes históricos tengo otra otra por ahí bueno la última y muy corta por favor ok mi última pregunta quisiera por qué de armar héroes de unos héroes en la historia ya sea Venezuela o Bolívar por qué necesidad de dar héroes disculpa no entendí que me preguntaste la necesidad de crear héroes de la nada como Bolívar alzarlo o llegar a un héroe y alzarlo necesidad de ponerlo como y no juzgarlo como pasa en Venezuela que si juzgas a Bolívar estás en contra de todos por qué necesidad de tener héroes así yo creo que es perfectamente normal que los pueblos tengan héroes porque siempre hacen falta como referentes y en el imaginario colectivo se pretenden siempre colocar personas que han hecho cuestiones extraordinarias para darlos como ejemplo el tema con estos países como es el caso de Venezuela es que se hizo de la manera más estúpida posible pretender romperse con todo lo que éramos y si tú rompes con toda España lo que tienes es a Bolívar que es el que hace la independencia entonces cualquier referente positivo cualquier buena elección lo necesitas sacar de Bolívar y yo sé que el ejemplo es un poco burdo y a los que sean bolivarianos me van a odiar pero bueno Bolívar pasa en el caso de la Barbie ¿no? a ver tú cuando ves a la Barbie la Barbie es una muñeca que es doctora que es enfermera que es profesora que es abogada o sea hay una Barbie para cada ocasión en la cultura venezolana tienes un Bolívar para cada ocasión hay un Bolívar abogado hay un Bolívar militar hay un Bolívar civil hay un Bolívar periodista hay un Bolívar escritor hay un Bolívar hay un Bolívar civil Bolívar pacifista hay un Bolívar revolucionario hay un Bolívar para cada para cada ocasión porque no tienes más nada porque hablar de lo que pasó antes en Bolívar es mala palabra por esos malvados conquistadores que mataron a todos los indígenas que pobrecitos entonces así de absurdo así de de su vez se ve nuestra historia y nuestra sociedad lamentablemente y por eso yo recibo insultos todos los días en las redes sociales que como hablo yo tan mal de ese señor tan bueno que era Bolívar tan chévere tan lindo que era yo diciendo esa barbaridad muchísimas gracias doctor César Pérez ha sido un placer tenerlo aquí con nosotros después de cuatro horas de conferencia no te has levantado ni para beber agua increíble hay personas que están hechos de una manera especial y yo creo que de ellas se ve que la vida o lo que lo que has vivido ahí en Venezuela pues al final hace a la gente más dura y bueno me han parecido espectacular la forma en que has expuesto todo con la claridad que lo has hecho y yo creo que tienes si no fuera porque ya llevamos cuatro horas y es tarde ya muy tarde podrías seguir otras tantas igual se te nota que te gusta y que estás buscando una alternativa que se conozca la realidad que se conozca y buscar soluciones también para Venezuela para el hispanismo y a lo mejor pasa por ahí en el sentido de educar lo que pasa es que bueno el sistema va muy lento el problema es que la gente que lleva más preparación parte de ellas se está yendo del país tienen que cambiar el país parte de ellos se está yendo y le dejan más en la zona que da más peso sobre los que están pero bueno hay que tener esperanza hay que tener fe y seguro que si hay muchas más personas como tú o como otros compañeros que siguen dando la cara tanto en Venezuela como fuera de ella pues a lo mejor habrá a medio plazo habrá una solución para el país muchísimas gracias y queremos seguir sumando contigo en RTK Vite y seguir trabajando contigo para buscar otra realidad para dar a conocer porque también en España queremos conocer otras realidades y que mejor que nos lo contéis los mismos historiadores los mismos comunicadores de América pues Erótica Vite es tu casa y me agradezco con tenerse hoy con nosotros gracias gracias a todos ustedes por estar hasta aquí ya han pasado bastante tiempo pero ha sido realmente un placer nos vemos en la próxima gracias 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 por ver el video.